Tras la presentación de Peso Pluma y Anita en el concierto de Tik Tok Intermeats, internautas no han dejado de hablar del momento de tensión que tuvieron los dos cantantes. Durante el debut de su nueva colaboración, llamada Bellaqueo, se le puede ver al cantante de corridos tumbados nervioso e incómodo al momento que la brasileña se le acercó. La cantante lució un enterizo traslúcido con lencería brillante, mientras se acercaba para bailar cerca de Peso Pluma, quien mantuvo distancia y evitó hacer contacto visual. El momento no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales, que no dudaron en crear cientos de memes. Algunos internautas aplaudieron la acción de Peso Pluma, pues indicaron que el cantante actuó bien al respetar a su actual pareja, la argentina Nicki Nicole. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.